Este tipo de sanguinaria, este tipo de sanguinaria que dicen que es caracol o uno lo llaman que amaranta, pero es este tipo de amaranta, este tipo de amaranta, este tipo de amaranta que es esta sanguinaria, no olviden que le conocen como sanguinaria, este tipo de sanguinaria amaranta, amaranta, se debe de hacer, usted lo puede hacer en baños para limpiar el organismo, para desintoxicar el cuerpo, baños desde la cabeza hasta los pies con estos dos tipos de sanguinaria, pero este tipo de sanguinaria que es sanguinaria amaranta, tú debes coger un puñadito, un puñadito así de esta manera, de medio litro de agua, medio litro de agua que ya lo tenemos listo, medio litro de agua lo pones a cocinar, espera que herva, le apagas y se me va a tomar, se me va a tomar, mira aquí les dejo el color como es, le dije me va a tomar, tres vasos diarias en la mañana, en la tarde y en la noche, antes de las comidas para la presión arterial, si en el momento usted tiene la presión alta, este tipo de sanguinaria amaranta, le va a ayudar para bajarla, controlarla y si lo toma durante tres meses, su presión va a mantener reguladita, no le olvide sanguinaria de tipo amaranta, de este tipo, para la presión arterial, pero también lo puedes hacer con este tipo de sanguinaria para baños, para limpiar y deshidratificar todo lo que es nuestro cuerpo eliminado.